Hola, 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 hola. Bueno, no sé si se escuchó ese hola, pero bueno. Amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video. Y sí, como están viendo en el título ahí abajo... Uy, madre mía, ahorita pensándolo bien, después de mucho tiempo que no hago una buena intro, la verdad. El día de hoy vamos a estar haciendo un Preguntas y Respuestas, ya que hace varias semanas atrás puse en la sección de Comunidad que hagan sus preguntas para que puedan aparecer en este video. Y pues me han dejado algunas preguntas que la verdad fueron bastante interesantes. Y bueno, sin nada más que decir, pues arrancamos con el video. Sin más pregúngulos, no sé, me estoy trabando además. Bueno, sin nada más que decir, arrancamos con las preguntas. Si un burro está aburrido, ¿qué tan burro es el burro? Es broma, ¿tienes perros? Si un burro está tan aburrido... La verdad que no entendí la pregunta, pero bueno, sí, tengo un perro. Bueno, en realidad es perra, pero ya tiene ya, ¿qué? Unos... creo que 12, 13 años, creo. Ya está... ya una señora, la verdad se puede decir. Y pues ahí está, se llama Luna también. ¿Cómo se llama la chica de quien gustas? La chica que me gusta. A ver, no sé si me dio la autorización de poder decir el nombre acá en este video, pero si les puedo decir la inicial de mi chica, pues se las dejaré aquí. Ahí más o menos, adivinen en los comentarios. ¿Odias a algún youtuber? ¿Odiar a algún youtuber? La verdad que no. La verdad que yo sigo una gran parte de youtubers, por ejemplo, está The Grefg, está DJ Mario, está Ibai, Auronplay, Rubio, Bruno Flow, Juan Germán, o sea, odiar, odiar, la verdad que no odio, porque me gusta ver de todo un poco, la verdad. ¿Cuál es tu meta de subs? Una meta de subs. A ver, este año, no lo sé, no lo había pensado la verdad, pero gracias por preguntar. Yo creo que al final de este año, yo creo que podríamos llegar a la meta de los 500.000 seguidores, o bueno, 500.000 suscriptores, o René Subs, o como lo quieran llamar, pero ese es el objetivo de este año. Esta pregunta siempre he querido hacerla, ¿seco de pollo o encebollado? Entre el seco y el seco de pollo, perdón por trabarme, y el encebollado son dos platillos de mis favoritos, acá en Ecuador, pero si tendría que quedarme con uno como tal, yo me quedaría con el encebollado, y eso que yo el encebollado, pues, lo como poco, pero de las pocas veces que he comido, lo he disfrutado, así que el encebollado. ¿Me das mal? No. ¿Puedo ser la última pregunta? Sí. Y bueno chicos, esto ha sido algunas preguntas, creo que en total fueron 7 preguntas, creo. Si quieren otra sección de preguntas y respuestas, me la dejan aquí en los comentarios sus preguntas, y la voy a estar subiendo en el siguiente video. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, suscribirse para más, que yo sé que he estado inactivo últimamente, pero ya saben que los estudios son los estudios, y pues así me va a tocar, tal vez grabe pues pasando dos veces al mes, o una vez al mes, no lo sé, lo más probable, pero gracias por estar ahí siempre, de verdad, los quiero con todo el corazón. Ya saben que yo hago directos los fines de semana, así que me activen la campanita para que estén atentos a cada momento que haga un directo, puede que haga directo un feriado, pero lo más probable haga los fines de semana, así que chicos, suscribirse y activar la campanita. Sin nada más que decir, los quiero con todo el corazón, y nos vemos en un próximo video. Gracias.